Música Quemando monta y tirando polvo Yo me la paso de lado a lado Las desveladas me ven los ojos Porque amanezco bien atizado Música Me llamo Coco y me apodan Línea Entre suspiros paso la vida La polvadera no me atraganta Pues me la bajo con un tequila Música Ahora le cuates ahí está la bolsa Con un suspiro borra en la línea Viene de allá de tierra caliente Donde cocinan la mera fina Música Me gustan pollitas ponedoras Que en la cintura traen su tatuaje A mi manera les doy cariño Soy cocodrilo de patas grande Música No tú Música Balandrín que nunca se raja Música Ya me despido pero regreso Voy a mi hammer a traer un jale Si ustedes quieren que amanezcamos Saquen la bolsa pa' andar iguales Música Y a usted que le sirvo mijito Dispense mi men Dispense mi Música 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 Música